El líder de Unidad Demócrata, Rubén Costa, se autoriza al portavoz de Unidad Nacional en Santa Cruz, quien ayer aseguró que no estaba interesado en una alianza con el alcalde Percy Fernández por su afinidad con el MAS. Habría que ver pues si es el vocero oficial de Santa Cruz para todos, ¿no es verdad? Y si esa es la posición de Santa Cruz para todos, había que preguntarle en todo caso al alcalde, que creo que es el líder político de esta agrupación. Rubén Costa dijo que si Santa Cruz para todos de Percy Fernández no quiere apoyo, respeta su decisión. Aunque no hay ninguna posición definida, manifestó, esto refiriéndose a las declaraciones de Miguel Fini, jefe departamental de Unidad Nacional. Si hasta el momento, hoy por hoy, tenemos una alianza con Unidad Nacional, que es Unidad Demócrata, y el presidente de esta unidad se llama Rubén Costa, el único que puede tomar posiciones soy yo. Pero en el caso concreto del señor Percy Fernández, yo no sé por qué alguien se puede atribuir una decisión si no hay ninguna decisión tomada.